Junín y Tangna van a apoyar la situación del paro. Acá en Lima no. Ni Callao, ni Lima, ni los demás gremios regionales van a apoyar el paro. Voy a conversar con el presidente de la Unión Nacional de Transportistas, el señor Javier Marchese, sobre esta paralización del 10 de octubre que han convocado algunos gremios, algún sector de transportes. Señor Marchese, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, amigo Manuel, buenos días. ¿Cuál es su posición o la posición más bien de su gremio, la Unión Nacional de Transportistas, en relación a esta convocada paralización para jueves 10? Mire, nosotros los transportistas de carga pesada, al igual que cualquier modalidad de transporte, estamos en desacuerdo con la ley que se ha dado y con la ley del terrorismo urbano, con el proyecto de ley del terrorismo urbano. ¿Por qué? Porque en ambos casos, primero como tenemos que nosotros que proteger a todos nuestros conductores, a nuestro patrimonio y a la ciudadanía en general que utiliza nuestros servicios. En ambos casos, como les decía, se está afectando la seguridad ciudadana y en el caso del terrorismo urbano, se nos está impidiendo a la ciudadanía en general la protesta. Todos tenemos derecho a protestar. Bueno, pero no me dice cuál es la posición. ¿Van a estar de acuerdo o en desacuerdo con el paro? Bueno, nosotros somos un gremio que agrupa gremios regionales y provinciales. Y en este caso específico, tenemos gremios regionales que van a apoyar el paro y hay gremios regionales que no van a apoyar el paro. ¿En Lima cuál va a ser la decisión? Junín y Tacna van a apoyar la situación del paro. Acá en Lima no. Ni Callao, ni Lima, ni los demás gremios regionales van a apoyar el paro. O sea, solamente Junín y Tacna, los demás grupos no. Así es, correcto. Porque nosotros estamos en desacuerdo en el sentido de que la ciudadanía debe tener maneras de poderse apoyar. Nosotros necesitamos una policía eficiente que nos asegure el poder desempeñar nuestra actividad. Pero no lo están haciendo, ¿verdad? Está claramente que no lo están haciendo. Usted lo señala, hay colegas suyos que están permanentemente agredidos. No sé si tanto los de carga, pero los de pasajeros sí. La noche de ayer, casi un poquito tarde, ya han atentado contra una combi, han asesinado al conductor y han asesinado al cobrador. Y además de eso, a tres pasajeros. Uno de ellos es un policía en situación de retiro que intentó repeler el ataque y lamentablemente quedó sin vida. Si usted está de acuerdo con que la situación de inseguridad es insostenible y que las propuestas de terrorismo urbano y la ley que aprobó el Congreso de la República para modificar el asunto de organizaciones criminales, si están en desacuerdo con todo eso, ¿van a seguir esperando respuesta del gobierno o en algún momento ustedes se evalúan respuestas? Nosotros estamos, los formales estamos esperando, estamos esperando, se les ha dado una tregua, según lo que no tengo entendido, le han dado una tregua al gobierno de 15 días. Nos parece razonable, pero lo que nosotros queremos es que se dé la ley de que policía corrupto, cadena perpetua, funcionario público corrupto, cadena perpetua. Eso es lo que nosotros necesitamos, es energía en la norma, pero que sea directo al tema que vaya a solucionar. Ahora, algunas organizaciones formales, como la suya, y debo decir, por ejemplo, en el caso del señor Ojeda, que tiene una representación de una organización, Martín Ojeda, ha señalado que los que proponen paro y van a desarrollar el paro el jueves son transportistas informales, bueno, él llegó al extremo a decirles, ilegales, y que tienen una agenda política y que en todo caso buscan reivindicaciones para que, por ejemplo, puedan trabajar al interior de Lima, aunque no esté en la normativa adecuada. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Usted coincide con esto? ¿Este es un paro político? No, no, no. Justamente, nosotros no tenemos esa... Nos parece que han desviado la... Este grupo ha desviado, justamente por eso no lo apoyamos, porque han desviado la agenda. ¿A dónde la han desviado? Justamente, nosotros solamente estamos en que se debe derogar la ley de 38.108 y se debe reformular la ley del terrorismo urbano. Ya cuando pasan a los temas de sus... Que quieren cambiar de ruta, que se le autoricen esas cosas, eso sí ya es un... Están cambiando la agenda. Todos los transportistas estamos de acuerdo que es solamente sobre la seguridad, sobre las normas de seguridad. ¿Y este grupo del día jueves está cambiando el asunto por intereses de tipo particular? Así es, correcto. Por tipo de interés político que los demás no estamos de acuerdo. Pero todo transportista está de acuerdo en que se debe derogar la ley de 38.108 y la ley del terrorismo... Ahora, explíqueme, ¿por qué le parece este tema del terrorismo urbano que esté mal? ¿Por qué no están de acuerdo con la norma que pide tipificar a estos delitos de terrorismo urbano? Mire, nosotros los transportistas de carga pesada estamos de acuerdo en que en el terrorismo urbano no se puede declarar terrorista aquel que protesta cerrando una vía. Si bien es cierto que afecta eso el derecho de todos, pero hay casos extremos en que al transportista su ubicación es la vía. Y entonces, donde protesta, donde en su máxima expresión es tomando la vía. Claro que no estamos de acuerdo con el vandalismo. No estamos de acuerdo con que se desarrolle... ¿Y cómo establece usted una diferencia entre vandalismo y no vandalismo? ¿Cerrar una vía, cerrar una carretera, impedir libre tránsito no es vandalismo? Mire, sí, depende, como le digo, para nosotros es nuestro campo de acción. Y si bien es cierto que estamos afectando el derecho de todos los demás, nosotros normalmente cuando hacemos una marcha de protesta dejamos un lado de la vía para que transiten. Pero no todos hacen eso y en las últimas paralizaciones una cosa que hemos constatado también es que porque cierran vías no llegan enfermos, no llegan pacientes y hay por lo menos dos casos de pequeños que no pudieron llegar de un aeropuerto, perdón, de un hospital de referencia a otro. En ese caso sí es vandalismo. Pero da la impresión de que cuando lo hacen ustedes no es vandalismo, cuando lo hacen otros sí es vandalismo. ¿Cómo establece usted la diferencia? No, no, no. Nosotros sí dejamos pasar y protestamos en nuestras cocheras y dejamos pasar de no cerramos la vía. No la cerramos completamente pero hacemos nuestra protesta en la vía, en la vía. Lo que no hacemos es vandalismo y ahí sí debería ser caída perpetua y como le digo nosotros, los raporcistas, estamos dispuestos a hacer bala por bala, granada por granada y vamos a tener que armar a nuestros conductores para podernos defender. Si es que la policía no actúa porque ahora lo que tenemos es un policía. Sí, pero por ejemplo ayer actuó un policía y el policía intentando actuar terminó el policía muerto y además tres personas más muertas. Porque ayer este asunto de bala por bala suena bien pero ayer bala por bala un policía mete bala el otro responde con la bala y tenemos cinco muertos. Así es, la violencia no nos va a llevar a otro camino pero ¿qué vamos a hacer? Si es que la policía no nos defiende, si es que la policía está participando siendo los corruptos, siendo parte de la banda, siendo parte de los... Lamentablemente esa es una constatación que se tiene casi todos los días. Javier Marchese ha estado con nosotros, Presidenta de la Unión Nacional de Transportistas, solo dos gremios van a apoyar, el resto no apoya, principalmente el INE que ha llevado a la paralización de este próximo jueves.